Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Y entre unos y otros allá estás tú Somos los mismos, somos distintos Pero nos llaman multitud Perdonen que no me levante Cuando digan de frente y al paso No somos tropas, no somos soldados Mejor gotas sobre olas flotando Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Perdonen que no me aclare En medio de este mar enturbiado Nos hicieron agua transparente En Ibercaja creemos en una manera De hacer las cosas Donde unos venus personas Nosotros vemos números Ibercaja, hablamos con hechos Y si, oh, oh, seguiremos En Soido Quiero decirte una cosa muy clara ¿Por qué has echado a las personas de la corrala? He visto a Agua Santa llorar Y por fotos he visto los juguetes de las niñas Y los niños corraleros y a Pancho Se han llevado en una ambulancia Y pienso yo Qué triste sería Me echaran de casa Con todos mis juguetes Mi cama Mi chanda del colegio Y qué triste sería ver llorar a mamá Pregunta Qué injusto sería Sería Eso Y Los niños Solo queremos jugar Y ver a nuestras mamis contentas Las corralas somos solos Y Y si la hechas a ella Lo hechas a nosotros Un besotón y te quiero mucho Bonita Y si Seguiremos Si dicen perdido Yo digo buscando Si dicen no llegas De puntillas Alcanzamos Y si Seguiremos Seguiremos Y si